Son las 7 de la mañana con 20 minutos, amigos, a continuación vamos a dialogar con el doctor Fernando Ortega, el es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos de la Provincia de la SOAI. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Después de este segundo confinamiento que concluyó justamente ayer, ¿bajó o no bajó la presión dentro de los hospitales públicos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Hernán, buenos días a todos los televidentes. Pues la verdad que es muy temprano para poder hablar de un efecto del confinamiento, ¿no? Todavía los hospitales públicos y privados siguen saturados de pacientes graves y aún en los hospitales públicos hay lista de espera. Entonces, recién el efecto de las medidas de confinamiento se verán a partir de 7 a 14 días, que es un poco la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, es muy temprano todavía para ver cuánto efecto ha sido y cuánta ayuda ha sido para bajar la presión de los hospitales. El COE Nacional dice que el número de pacientes en espera a nivel nacional incluida en la Provincia de la SOAI y la Ciudad de Cuenca ha bajado. ¿Eso es verdad en las ciudades? No, nosotros seguimos todavía teniendo alrededor de entre 15 y 20 pacientes en lista de espera de cuidado intensivo, ¿no? De hecho, la semana pasada cuando se dio este comunicado por parte del COE Nacional, nosotros estábamos con 25 pacientes en lista de espera. Realmente, no sé si en otras ciudades sea diferente la realidad, pero en Cuenca al menos siguen habiendo listas de espera de enfermos graves para cuidados intensivos. ¿Qué pasa en Cuenca? ¿Por qué hay esta realidad? Yo creo que es la realidad de todo el Ecuador. Yo creo que es difícil evaluar o determinar la utilidad de un confinamiento nada más por el número de camas de cuidado intensivo que estén disponibles. Hay que hacerles notar que un paciente cuando ingresa a la unidad de cuidado intensivo probablemente esté entre 7 a 14 días en el mejor de los casos hospitalizado. Entonces, es difícil poder evaluar desde ese punto de vista la efectividad de un confinamiento a las medidas de restricción. Yo creo que aquí sí es importante tener en consideración eso. Digo, yo creo que no es un comportamiento anormal que estamos teniendo. Estamos viendo los efectos de semanas previas de salida de la gente y de libertad en cuanto a las medidas de protección. Entonces, probablemente en las siguientes semanas veremos un efecto de las medidas actuales. ¿Cinco días de libertad, dos de encierro, son medidas adecuadas? Híjole, quizás es difícil poderlo decir. Es difícil poderlo decir porque, como dije, o he dicho sostenido, esas medidas de restricción van de la mano de la conciencia de la ciudadanía. Si no somos conscientes, nos pueden encerrar toda la semana o podemos estar confinados toda la semana o 15 días y no va a cambiar la situación. De aquí yo creo que es fundamental. Los confinamientos ayudan siempre y cuando las personas y nosotros como ciudadanos colaboremos y evitemos infringir la ley. ¿Qué hay que hacer? El último fin de semana, incluido el feriado del 1 de mayo, 90 personas detenidas en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay, 14 dentro de un casino que, dicho sea de paso, ayer el juez dio la libertad y dictó medidas sustitutivas. ¿Qué reflexión les da aquello? Eso muestra muy poca empatía de algunas personas. Quizás no han tenido seres queridos o gente cercana en un hospital o gente cercana que haya fallecido por COVID y eso hace que actúen de esa manera. Y yo creo que ellos no son un buen ejemplo a seguir. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos y a nuestras familias es cumplir las normas, quedarnos en casa durante los confinamientos y tratar de acatar todas las disposiciones. Básicamente para tratar de evitar enfermarnos y tratar de evitar que algún miembro de la familia nuestra se enferme de manera grave y termine en un hospital. Y lo peor, que termine por fallecer víctima del COVID-19. ¿Cuál es la realidad de los médicos en cuidados intensivos? ¿Les falta algo? ¿Cuál es la carga horaria? ¿Cómo están ustedes desempeñándose ante esta realidad sin dudadura? La carga horaria no ha cambiado. La carga horaria no ha cambiado los últimos 13 meses, casi 14 meses que llevamos en contingencia del hospital, no ha cambiado nuestra carga horaria. Seguimos atendiendo 24-7 con turnos de guardias de 24 horas que hacen el equipo de médicos intensivistas junto con enfermeras, es decir, junto con todo el equipo. Si hay cansancio, hay agotamiento y a veces hay momentos de angustia al ver que no baja el número de casos. No hemos tenido esta pandemia, quizás, si exagero, cinco días que hemos tenido disponibilidad de camas, cinco días seguidos que había disponibilidad de camas ha sido mucho. Entonces, nuestra curva de ocupación ha sido siempre el 100% de camas de cuidado intensivo y eso hace que sea una gran carga, no solo física, sino psicológica para el equipo de cuidados intensivos porque nos toca empezar a discriminar entre qué paciente puede, qué paciente debe ingresar a la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Y eso hace que muchos pacientes puedan, por su condición, por su estado y hoy, por falta de espacio, quedar a la espera de cuidado intensivo. Si probablemente han bajado las listas es porque muchos pacientes han terminado por fallecer mientras esperan una cama de cuidado intensivo. Entonces, es importante también hacerle notar a las autoridades, ¿no? Si bajan las listas no es porque necesariamente los pacientes ingresan a una sala, sino que probablemente fallecieron antes de llegar a una unidad de cuidado intensivo. Es decir, estamos ya en una tensión de guerra donde los médicos deciden en base a la realidad de cada uno quién atiende o no. ¿Entiendo así? Sí, eso ha sido la realidad siempre. Siempre las unidades, antes de la pandemia, las unidades de cuidado intensivo han sido con camas, con un número reducido de camas o con camas que han estado siempre o han sido muy apetecidas para el soporte de los pacientes. Hoy es mucho más esa situación y eso hace de que tengamos que seguir protocolos estrictos que determinan posibilidades de recuperación, enfermedades subyacentes, para nosotros poder elegir qué paciente se beneficia, entre comillas, de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, para tratar de que tenga la mejor posibilidad de sobrevivir al final de su enfermedad. Doctor, una última consulta. El tema de las medicinas, ¿hay medicinas suficientes para la intubación, por ejemplo? Por ahora sí, por ahora sí tenemos, aunque es escasa todavía, no es escasa la medicación, la tenemos en el hospital. Sigue habiendo ese problema de desabastecimiento de algunos de los fármacos, especialmente vivimos hoy la falta de analgésicos opioides que sirven también para el proceso de manejo de la vía aérea e intubación, así como para el manejo del dolor en la unidad de cuidado intensivo. Hoy lo estamos sufriendo, pero ha sido una situación que nunca ha dejado o nunca ha mejorado, por decirlo así. Hubieron ofrecimientos del ministro anterior, ministro de salud anterior, ministro Ceballos, de hacer una gran compra nacional de este tipo de fármacos, pero nunca se concretó, y hoy seguimos viviendo esta realidad. Sé o conozco por conversaciones con colegas que muchos hospitales públicos están en una situación crítica en esa condición. Doctor, muchas gracias, estaremos atentos. Muy amable. Tenga un buen día. Un buen día, gracias a ustedes. Doctor Fernando Ortega, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos de la Provincia de Arasio. Realidad en el tema de la COVID-19. Pausa, volvemos.